¡Hey! ¿Qué pasa crack? Estamos aquí en un nuevo vídeo Y estamos en el día... ¿Qué día? 23 de julio Y espérate, ¿este desafío en serio? ¿Fusil de tirador? No, 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 no Inversiones con escopeta, esta mucho mejor O bueno, en verdad, peor, porque la escopeta da un poquito de caca A ver que han puesto nuevo, ya está lo de mordiscas, ya son mordiscitos Vamos a ver, eh... Pop Unlock Han vuelto a meterlo No dejes de moverte Hacha de dragón LOL, parece una boca de riego Espectáculo de luces Luce de bohemia Cómpratelo Y pukema Entrega de piruleta Y luego gesto este de picaste LOL Ya me compré el espectáculo de luces LOL No, 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 no Bueno Pues eso es todo, dadle a like si os ha gustado el vídeo Y hasta la próxima, adiós